Oiga, vamos a ir a relajarnos y a tomarnos un café. Esta la compré en el centro, pero hoy quiero usar esta. Así que me voy a llevar el 20 pesito y me sé que era uno de 200. Pensé que tenía uno de 200. Y no, son 20 pesitos. Cosas que no necesito en mi vida, pero que sí las necesito. Ahí está. No está, a ver, me complete un café de 20 pesos. Ahí está, mamá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.